¡Hey! ¡Buenas! ¡Bienvenidos gente! Soy Makoto69 y estamos en World Final Fantasy. En el vídeo de hoy voy a enseñar una cosilla muy interesante porque resulta que me he acordado de que en el mapa primero donde encontramos a Shiba, Infrid y Lamu, hay un objeto, un sitio que está bloqueado. Igual que está en el de la nieve, hoy vamos a ver qué había en este sitio gracias a nuestro dragón. Vamos a ir corriendo por el mapa, intentaré pasarlo, intentaré cortar aquí y grabar cuando llegue porque el camino, no hay forma de teletransportarse hasta allí. Así que yo creo que no hay, porque a ver, yo creo que aquí usar portal, me envía, no, me envía a la colina. Vale, solo puedo ir a la colina, ¿vale? Hay dos sitios, o sea, tenemos la colina, o sea, la caverna nebula porque vemos que nos faltan dos mirajes. También tenemos aquí que nos falta, en la meseta de la vanguardia nos faltan tres mirajes, dos los hemos visto pero no los hemos capturado, los que están iluminados son los que están capturados. Aquí nos faltan dos, conocer dos y capturar dos. Aquí no había, aquí nos falta capturar, bueno, vale, aquí también. Bueno, inframar es que el tiburón pesado, grande, es bastante... Y aquí nos falta capturar el XL, que no lo capturamos. Y aquí, bueno... Pero vamos a ir a ver lo que nos depara aquí. Un compañero me ha dicho, dice, yo he encontrado ahí a Infrid y a Shiba y me dan unos personajes. No sé yo, porque, bueno, él me lo ha dicho, me lo ha comentado, pero no me lo ha comentado del todo correcto, sí. Porque yo a Infrid, ya lo tengo, como podéis ver, al tenerlo en pequeñito, me sale Infrid y, bueno... Bueno, vamos, esto es un golpe y es muerto, vale. No viene bien para subir a Shiba y tal, pero... Esto lo he hecho para, más o menos, para farmear... Y, bueno, ¿tengo montura? No tengo montura... Sí, tengo la mano... O el tiburón, o la mano... Bueno, pues, siempre me gusta más el tiburón. Que le falta al desgraciado un punto, bueno, dos niveles para subir y tener el tiburón algo grande, que si no lo queréis intentar, o sea, si no lo queréis subir y queréis tener directamente el tiburón grande, a ver, el mapa, es por aquí, vale, por ahí, por allá, vale, ese teleport me lleva, a ver, no, volando, paso ahí, salgo por ahí, vale, espérate, volando, volando, tengo el ojo, llevo a mi amigo el ojo, no llevo el ojo, vale, esto va a crear un problema, no llevar el ojo, porque creo que no tengo, vale, voy a volver, fallo, fallo de principiante, porque tienes que volar con el ojo, y si no lo llevas, o no, no sé si hoy salía el puente, la verdad es que no me acuerdo si salía el puente, o sea, habría un puente, porque aquí, aquí llegaba sin ojo y sin nada, o sea, va, me la voy a jugar, que, que puedo saltar, o puedo, puedo pasar, porque se abre un puente, no me acuerdo, la verdad, este viajecito, yo creo que salía un puente, que quiero, quiero, habría un camino y podía pasar, creo, bueno, esto es, pam, golpe, golpe, me golpea, vale, y así estamos, por lo menos, subiendo así vaya, ya, bueno, porque son niveles pequeñitos, la verdad, tenía pensado haberlo subido en el coliseo, pero es que no suben nada de experiencia en el coliseo, a ver, por donde es, si salto por aquí, llego antes, creo, no me permite saltar, por qué no, si, si, tendría que saltar, vamos, porque voy, vale, porque voy con el maldita pez, por aquí hay un camino, no, no hay camino, bueno, vamos a ver, por aquí, por aquí, esto es fácil, estos ya, como ya los tengo, no los tengo que capturar, pero es que me faltan dos muñequitos de por aquí, no me han dado bastante experiencia para subir, vamos, por aquí, por aquí, y creo que me he equivocado, no, es por aquí para abajo, vale, soy muy tonto, es porque el camino, el camino, si, mongo lo perdió, mongo lo perdió, venga, vamos para allá otra vez, vamos, que me he equivocado, es por arriba, es por el, por el otro lado y, bueno, ataque sorpresa, toma sorpresa, y ahora otra vez, como ya los tengo ya, eh, en serio, ha fallado, macho, es un mongolito de mierda, un enano de estos, que, está guay, porque creo que lo, te puedo subir, bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si lo podemos hacer bien, la verdad, no me gusta la mano, la mano parece que va más lento por la animación de mover los dedos que el tiburón, no sé por qué, se dan sensaciones mías, posiblemente, vamos a ir más rápido, mira como, pam, muere, pam, muere, y ahí está, nivel 4 ya, vale, no, no es que vayamos a subir mucho, pero bueno, a ver, en qué me he equivocado, es por aquí, a ver, que tengo que bajarse de la montura, bueno, la montura podía saltar, ¿por qué no saltar? no lo sé, vale, entonces ahora es, vale, ya estoy, ya estoy, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, para arriba, a ver, ahora es, por aquí para abajo, bueno, a ver, aquí, ah, vale, aquí estaba el quiero, quiero, que no me dejaba pasar, y pasaba por aquí, vale, ahí está, ahí delante tenía el quiero, quiero, que me dejaba pasar por aquí, a coger dos cofres de ahí, que no me sirven de nada, porque ya, esto ya está hecho, lo que quiero es aprovecharme del dragón y romper la puerta y ver lo que hay, a ver, estos tíos ya los tengo, así que lo hago rápido, a ver si podemos, en este vídeo, ir aquí ya al hielo, voy a mirar primero, a ver, cuántos puntos tiene, cuántos puntos tiene la, tenemos aquí ahora mismo, tablero mirágico de, si va, si va, si va, a ver, tenemos puntos y no hemos puesto ni un punto, eh, hielo plus, inflige daño, tal, tal, me cuesta, dos, bueno, por dos puntos, y eh, amorfeo, ador, vale, vale, no hemos llegado, vale, bien, bueno, se nos han ido seis puntos en nada, pero bueno, y infrit, infrit tiene otros seis puntos, no, coleguilla, vamos a ver, este tiene, puñetazo, inflige daño físico al objetivo de estabilización media, vale, y pido dos, bien, y me quedan dos puntos, eh, vale, no puedo hacer nada, con dos puntos no podemos hacer nada, bien, bueno, dos habilidades, no está mal, vamos, para arriba, por aquí, para ahí, por aquí, por aquí, y para allá, vale, a ver, creo que ya estamos en la zona, este es el camino, vale, aquí había una roca, ya sale nuestro amigo dragón, y voy a tomar por cierto, muy bien, y a ver lo que hay, porque, vale, necesitamos volar, 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 no tengo a ninguno con la habilidad volar, porque el dragón, un pequeñito vuela, tiene volar, no sé, a lo mejor, defensa física, va, aliento, no, 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 bueno, pues, me va a tocar volver, porque el dragón grande tampoco tiene volar, no sé por qué, no tiene volar, el desgraciado, desgraciado, y me he dejado el ojo, que es el único que tiene la habilidad de vuelo, porque este tampoco, este, este algún día crecerá al otro, y a mejores sí que tiene lo de volar, pero, el lazo seguro, no, como el prisma del cual, bueno, no tiene, no tiene la habilidad de volar, así que voy a cortar por aquí el vídeo, voy a, y voy a volver a, espera, 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 creo que puedo, vale, no, no hace falta que vaya muy lejos, o sea, aquí arriba, eh, tengo el punto de guardado, se ha quedado aquí en la mano, no lo sé, y, y creo que puedo acceder a la caja prismática, menos mal, si no, menudo pateo, irme para atrás, y, vale, quiero cambiar, quiero dejar a mi amigo el vejimo, vale, y me voy a coger aquí a nuestro amigo ojito volador, vale, y volvemos a ver, esto ya está hecho, vale, 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 por aquí nuestro amigo vejimo, nuestro amigo ojito volador nos va a salvar aquí la vida, aquí, no tengo seguro lo que va a salir, vale, puede salirnos que nos salga el amo y estos que están aquí escondidos, o puede ser que no, aquí no hay ganada, ahí, una mierda de... pero, es un camino, ostras, es un mapa nuevo, eh, quiero ir con mi otro personaje, quiero ir con él, ah, no es por nada, pero, bueno, me gusta más el tío, me recuerda, así es pequeñito, me recuerda mucho al de Final Fantasy 7, y a ver aquí, vamos a ver, porque aquí creo que saldrán los que me faltan, no, eh, estos son los mismos de antes, tienen un poco más de vida, no hacen mucho daño, pero tienen más vida, porque... sí, tienen un poquillo más de vida, me van a ver bien, porque sí, sube... ah, bien chinas, sube más rápido esto, pero sí, parece ser que este escondite está para cuando tengas un nivel más alto, han subido al 9, es un sitio... de más nivel, vamos a mirar por aquí, eh, hay dos caminos, vamos a mirar primero por este de aquí, vamos a ir con... vale, vamos a acelerar el combate, vale, aquí sale el ojo y todo, a ver qué nivel son, ojo flotante, ya, bueno, eso ya lo tengo mal, bueno, no sé, vamos a probar la habilidad y el oplus, vamos a tirar la habilidad, vale, vale, pues se lo carga de un golpe, pum, pum, vale, no nos quita mucha vida, nos quita 96, bueno, mirad la ficha, hombre, de poquito a poquito nos pueden hacer daño, pensaba que me iba a costar menos, pero, eh, dan bastante nivel porque ha subido, no, ha subido del 9 al 12, eh, vamos a ponerle más habilidades, no, 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 habilidades, habilidades, te hablo aeromirágico, que tenéis 11 puntos, hijos, a ver, 11 puntitos, aquí tiene freno, a ver, quiero esta habilidad, vale, tormenta de nieve, infringe daño mágico de frío a todos los objetivos, también, esta también la quiero, y por aquí tengo ataque mágico subido, vale, esto es importante, y freno, eh, vitalidad, vale, nos aburrimos la vida, y ya tenemos unos ataques bastante interesantes, no sé por qué tiene 12 puntos y la, ah, porque le he dejado más puntos antes, contraataque, a veces contraataque a ataques que no sean a distancia, vale, bien, eh, y esta que es, llamas del infierno, inflige daño mágico a todos, esta es interesante, y vamos a ver, porque aquí tiene el llamas del infierno, inflige daño a todos los objetivos, tengo solo 3 puntos, así que, vamos a aumentarnos, el ataque físico, que es lo que conlleva a este personaje, y vamos a curarnos, con objetos, pociones, una pocioncita por aquí, y una pocioncita por aquí, vale, y vamos, vamos a seguir, a ver lo que hay por aquí, mira, un cofre, a ver lo que conlleva a este cofrecito, porque esto ya es de más nivel, esto es, una omnipoción, esto es muy bueno, la verdad es que no, creo que si un enfrentamiento con el Amu y estos pueda ganarlos, pero bueno, hemos subido, ahí el ataque, se nota, 700, y ahí está el contraataque, mientras no me tire magia o piedras, eh, podríamos contraatacar físicamente, ahí estamos, y ya estamos, a ver, eh, habían bastantes enemigos y habrán subido del, yo creo que del 12 a, a ver, 13, ya, ya empiezan a darme poca vida, hay poca puntuación, eso quiere decir que, que los enemigos no superan el nivel 13 o 14 aquí, pero no encuentro los bichos que me faltan, que este ya, ya lo sé, ya lo tengo, o sea, no, no son nada de nuevo, ay, el crítico lo ha reventado, hola, el crítico lo ha reventado, y encima, ay, mira, no se ha llevado al contraataque, es bestial ir con un crítico, normalmente creo que por historia, los consigues al nivel, en el capítulo 4 o algo así, puedes conseguirlos, yo no me acuerdo en el capítulo estoy, pero bueno, eh, bueno, pues nada, esto, Omni Phoenix, y Omni Ether, bueno, pues el camino secreto, ya hemos visto lo que nos lleva, eh, poca cosa, o sea, no hay nada, aquí, no hay más camino secreto, o sea, el camino secreto solo era, vamos a conseguir unas Omni Ether, está bien, eh, uno, uno diferente, vamos a atacar, vamos a, a ver, ¿esto qué es? yo creo que este es Infrid de pequeño, por la pinta que tiene, así que vamos a, a ver, ¿dónde está el Libra? vamos a ver, ¿qué es? ¿quién eres? Infridito, sí, es Infrid de pequeño, usa ataques de fuego, ten en tu posesión el prisma de Infridito, bueno, vale, este, este sería el que se ha referido mi colega, con que, era Infrid, entre, esto, encima falla, porque yo estoy volando, vamos a ponerle un poco más de velocidad, vamos a acabar con estos, primero, y ahora, a este, aquí, supongo que sería resistente a, a hielo, a hielo, digo yo, no me acuerdo, vamos a tirarle, un ataque de fuego, eh, cual, no quiero atacarle con un fuego muy fuerte, ya me harás, eh, este creo que Infrid de daño mágico de fuego al objetivo, vamos a probar, yo creo que, resistente, vale, ahí estamos, y vamos a intentar conseguirlo, a ver si conseguimos un Infridito, y ahí hemos conseguido, eh, Infridito, o sea, es Infrid, o sea, tenemos al padre, Infridito, subió, creo que estaba al 13, y ha subido al 16, no sé, muy bien, vale, este tiene varios, eh, un pillastre al que le llama, las llamas, muy gracioso, de ahí que algunos lo apoden, Lorenzo Llamas, ese chiste, ese chiste es muy malo, por Dios, nadie sabe de que material in, ignifiguo está hecho en su pelaje, pero sería ideal para combatir incendios, y aquí, aquí viene tanto pelo, no será porque tenga frío, bueno, este es Infrid, o sea, si, si, si quieres se hace ir de grande, pues puede meterlo este en la cabeza, eh, vale, no, no le voy a cambiar el nombre, me como la Infridito, está muy bien, y así está bien, y lo dejamos, lo dejamos en el baúl, si llevamos a un equipo, no, ya llevo a Infrid, no voy a llevar otro Infridito, otro Infrid, sería, sería gracioso, Infrid de abajo, Infrid de arriba, y ahora, bueno, vamos a ver si podemos ir rápidamente a la puerta, al portal de ahí, no sé si aquí, espérate, a ver, podemos ver el mapa, si podemos ver el mapa, mapa mundi, eh, mazmorra, caverna de nebulos, mirajes, nos falta uno, que sería, yo creo que es el, 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 el Lamu, que está por aquí, vamos a probar, vamos a dar vueltas, un poquillo, si han salido Infridito, tiene que salir, la, la, la muslito, o alguna cosa así, o alguna cosa así, graciosa, seguro, tiene que estar por aquí, o vamos a ver, esto, la verdad es que, bueno, lo puedes hacer, así, no sé cuánto tardará en salir, ataque sorpresa, esto, bueno, no viene bien para subir nivel, pero ya está, o sea, es que ya te digo, es Infrid pequeño, no sé, no sé, la, los transformaciones, eran de algún otro, Final Fantasy, o alguna cosa así, pero, bueno, tenemos que curarnos, la, la gracia es que nos están dando, bastantes pociones, o, otras pociones, así que, aunque, si vamos al punto de guardado, y salimos, y volvemos a entrar, nos curamos, a ver si tenemos suerte, no, no tenemos suerte, de que salga, la, está bien para subir de nivel, pero, bueno, es lo único, en el otro lado, en la nieve, me han comentado, que está el dragón, de, este blanco, que llevaba, que, cuando fuimos, a por las llaves, a por la llave de fuego, el dragón, este blanco, está allí, lo que no sé, si es cierto, o es falso, por ahora, mi colega, me ha dicho, lo de, que sale Infrid, salen los tres, el pequeñito, y, tiene razón, porque podemos tener, un ejército de Infrid, ahí, fácilmente, voy a probar, a ver, tenía, tengo un ataque, que es, tormenta de nieve, vamos a probarlo, bueno, no, no, no ha hecho mucho, daño, bueno, pues ya sabemos, donde encontrar a Infrid, en finito, pero, yo creo, yo, me ha dicho, que estaba aquí, el pequeño, el Lammu, y tal, pero no lo creo, si me van dando pociones, me podré ir curando, pero, bueno, dos pociones, mira, ya me puedo curar, la gracia, es que puedes estar aquí, infinito, porque, claro, te van dando pociones, te vas curando, tal, pero, yo quiero enseñaros, que sale, también, estos personajes, tres, vamos a ver, no, no hay suerte, la verdad, es que no me están saliendo, bien, la jugada, porque, molaría, que saliera a la primera, como me salió, cuando luché, contra Shibat y Infrid, aunque, lo que no sé, porque no salió a otro lado, pero, bueno, ahí salió bien, o sea, ha subido la jugatriz, la jugatriz, a qué nivel, se transforma, en la invocación, de Yuna, porque, el tablero mirágico, ha subido, un par de niveles, estaría guay, tener la invocación, de Yuna, pero, a ver, para transformarte, transfiguración, vale, form, ah, audición, obtener, la invocación, de Valofor, bueno, y esa, no sé, ni dónde está, voy a subirle, los puntos, voy a gastarme, los cintos puntitos, en esto, y me quedan, dos puntos, dos puntos, no tienes nada, para dos puntos, pues nada, seguramente, estará por aquí, el acceso, a tablero, México, de Quadrid, pero, seguramente, cuestará mucho más, pero, bueno, sigamos, leveando un poquillo, y voy a buscar, a, a estos personajes, que es, la muy, SIVA, a ver si tengo suerte, mira, SIVA, esta es SIVA, a ver si puedo poner el nombre, atacar, nievita, es SIVA, la SIVA que tenemos, o sea, que sí que están saliendo, todos los personajes, o sea, si, si cuando, si cuando, luchasteis contra el Amu, SIVA y tal, y elegís, al Amu, y os quedáis con el pequeñito, pues podéis venir aquí, y conseguir, a SIVA, ya, 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 SIVA, pero, o inscrito pequeño, y, y SIVA, habría sido SIVA, pero no sé por qué, era un nombre gracioso, SIVA, no sé, este grandote está durando bastante, uy, ese hubiera, oh, cuánta posibilidad me queda, pero, ya lo tengo, no voy a continuar otra vez, no manda pociones esta vez, es malo, porque, me está mandando, totalmente, todo el rato, pociones, Lo que puedo hacer es volver hacia arriba, a ver si no me atacan, e irme a curarme, o curarme en el combate, que también puedo hacerlo. A ver si tengo suerte. Otro aim frito, vale. Tengo la habilidad viento susurrante, así que... Y tengo cura. Así que vamos a hacer el combate. Curamos. Vamos a pegar. Este se va a curar. Bueno, pues los puntos, la verdad. Me gustaría, antes de acabar el video, encontrar a un lamo, la verdad. Pero... no parece que esté. Bueno, a ver. Voy a salir y entrar, o sea, voy a ir arriba a la parte de curarme. Cortaré aquí, y si lo encuentro en el momento, lo pegaré en el video. No, no. Vaya. 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 2.000 años más tarde Bueno, parece ser que por fin dando 50.000 vueltas he conseguido que salga Lamu Es ese muñequito de gorro este Y vamos a comprobarlo Me hay que llamar rayito, lamunito, chispas Vale, usa ataques de rayos, tiene en posesión prisma de chispa Vale, creo recordar que nuestro amigo tiene ataque de rayo Porque lo conseguí de la mano Tenemos el prisma de rayo Así que vamos a ir rápido a acabar A no ser, bueno, a ver, vamos a hacer que este ataque a este Porque me temo que le haga contraataque de rayo y lo mate Así que, ¿dónde estaba mi rayo? Habilidades... Tengo rayo... Rayo... ¿dónde está rayo? El rayo... no, es ella Creo que tiene rayo ella Bueno, pues nada, vamos a atacar Vamos a ponerlo así A atacar aquí Tengo miedo a que haga ataque físico Y este, pues, haga contraataque Y lo mate Eh... Habilidades... Hielo... Electro Vamos a ver... Resistido No 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 Y señores, acabamos de conseguir a Lamu Pero de pequeñito Seriamente, no tiene nada de pinta de Lamu Pero... Eh... Es Lamu Pero cuando crezca O sea, pasará a mediano Y después a... Tienes dos opciones de grande No sé muy bien la diferencia Como puedes cambiar Tanto de una a la otra Eh... Me da lo mismo ¿Cómo se llama? Chispas No lo voy a cambiar el nombre Y... Si está bien Y... Bueno Lo vamos a dejar No lo llegaremos Y bueno Hasta aquí el vídeo De conseguir Bueno En un principio No sabía ni lo que había aquí En esta... En esta dungeon Y... Me habían comentado El colega Yo he conseguido a Lamu Y a... A... A Infrid y tal Eh... Yo creía que era Como lo había conseguido yo Pero me comentó Dice No, en la cueva Tal, no sé qué No sé cuánto Y yo, bueno, pues Tendría que ser en esta Y efectivamente Están aquí escondidos Tanto Lamu Shiba Y Infrid Pero en pequeñitos Están chulos O sea Es un personaje Que tienes que subir Tú solito De nivel Y bueno Y otra cosa interesante Es que Mi tiburón No pensemos mal El tiburoncito este Ha subido de nivel Al 23 Hemos estado Ahí farmeando Mucho tiempo La verdad Hasta subir de nivel Eh... Que... Que... Os recuerdo Que he empezado Con Vamos a guardar La partida No sé cuánto tiempo Ha pasado Creo que ha pasado Una media hora O algo así La verdad No lo sé Eh... Y vamos a mirarlo Porque os recuerdo Que he empezado Con Shiba Y Infrid Al 1 Y subió Al 23 Y lo que quería hacer Era Evolucionar El tiburón Mi tiburón Mi tiburón Ya puede subir Esto es para Vale Antes me decía Al 23 Pero bueno Ahora dice Ah no Era el otro Un tiburotrón Vale Vale Bien Vale Guay Ya tengo un tiburotrón Que hace Aqua Plus Vale Aqua Plus Pero No puedo hacerlo Pero ya tengo el tiburón Ya tengo mi tiburón Lo que puedo hacer Es Eh... ¿Cómo era cambiar El personaje? Eh... En formación En formación Creo que puedo hacer No No En cuál era En habilidades Creo que sí Aquí en el tiburón Puedo darle aquí A... Eh... No me acuerdo Ah no Es en el baúl Tengo que ir aquí Creo que aquí Hacer a la caja prismática Y creo que aquí Le puedo dar aquí Al tiburón Y... Eh... Era Transfigurar A tiburotrón ¿Puedo subirla? No Ahora no tengo la opción Porque tiburotrón Está a nivel bajo Vale Pues nada Dejamos el vídeo aquí Espero que os haya gustado Eh... Esta pequeña guía De cómo encontrar A... Sí, ya tengo que Tengo que Que ir a derrotar El miraje Que me ha hablado Son Vale Es... Una pequeña guía De cómo encontrar A Shiba Infrid Y Lammu Pequeñitos Sin tener que ir Al coliseo No iba a decir Que era una guía Pero bueno Por aquí Nos podemos ir Vale Así Y espero que os haya gustado Si... Os ha gustado Le dais a like Y si os gusta mi canal Pues... Me seguís Un saludo Y nos vemos En un próximo vídeo